Buenas tardes, Parlen de Sports aquí en Colegio de Salesianos de Mataró y estamos con Edu Pau. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes. Bueno, Edu Pau es coordinador y secretario del fútbol, directivo del club, que eres secretario, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Hablaros un poquito del deporte en general y de tu labor dentro del colegio. Vale, ahora ya va a ser la cuarta temporada, que desde el colegio se buscó un responsable trabajador del centro que coordinará la sección de fútbol. Cuatro equipitos, una cosa bastante precaria, pero bueno, como seguimos y intentamos a nivel familiar. Y nada, desde entonces sí que hemos contado con Octavio López, que está en la llante ahora, hemos contado con Cons. Yo el primer año me hice cargo y ahora con Pep ya repetimos año que ya cuando lo introdujimos queríamos eso, una continuidad. Y de momento lo estamos consiguiendo. Y eso, y nuestra labor es que haya fútbol en el colegio, como hace muchos años ya lo había, había muchos equipos. Pues bueno, y esa es nuestra labor y es lo que estamos trabajando y conseguimos. Empezamos, ya os digo, con cuatro equipos, dos alevines y dos benjamines. Y a día de hoy tenemos desde Escoleta, que es edad infantil, P4-P5, hasta Cadete, que ya es tercero de la ESO. Y ahí, en cada categoría, hay mínimo dos equipos. Y eso ha sido nuestra, aportando granitos de arena aquí al fútbol, la gente, oye, que los salesianos tienen fútbol y no está mal. Y lo hemos ido consiguiendo y elaborando. Bueno, antes Pep nos ha comentado que este año ha pisado un salto de ocho a once equipos, o sea que la labor se estará haciendo bien. Hablaros un poquito del tema extraescolares, que también eres el responsable. Sí, bueno, junto con Raúl, que quede claro que no lo llevo yo solo, sino Raúl, que es maestro de la escuela también. Y aquí estamos desde eso, desde infantil, una propuesta. Empezamos en P3, una propuesta bastante de permanencias, ¿no? Unos inglés, un baile por las tardes. Y a partir de ahí ya empezamos, introducimos el básquet, el fútbol, inglés, esto a nivel infantil, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos judo, básquet, seguimos con multisport, que ya llevamos unos cuantos años y la cosa se mantiene. Extraescolar de judo, que somos el club judo Mataroy y lo hacen desde aquí, desde nuestro gimnasio. La extraescolar de fútbol. Bueno, y aparte academia de inglés, que con casi 100 alumnos es una buena academia de inglés. Entonces, también tener el gancho del colegio te ayuda, pero cada vez estamos viendo más que a nivel barrio, a nivel Mataró, se habla de las extraescolares de Salesianos. Ya sea eso, o venir a hacer hip-hop, o este año que empezamos teatro. Pues la gente de fuera se va dando cuenta y lo va sabiendo y nos, bueno, también nos enriquece tener gente que no es solo y exclusiva del colegio. ¿Cuántos queridos están haciendo hoy en día deporte aquí en el colegio? En específica de deporte tenemos unos 300 seguro, porque 100 fútbol, 100 judo, más todos los de multisport, los de básquet y los de patinaje, que tenemos casi 50 niñas. Bueno, sí, estamos hablando de casi 300 alumnos de los 600 que hacen extraescolares en el colegio. Bueno, también tenéis judo, que ya los entrevistamos hace unos meses en la radio, también están creciendo mucho, ¿no?, por lo que sabemos. Sí, sí, ahora hace un año yo me daba un poco de vértigo verlos, porque empezaron también con una estructura muy bajita y ya digo, ostras, están equiparando al nivel del fútbol ya. Y no, la verdad es que son dos chicos jóvenes con ganas y que tienen gancho y es eso, ellos mucha disciplina, así como es su deporte y cómo trabajan, pero la gente tiene mucha aceptación por este deporte. Y lo hacen súper bien, los llevan a los niños muy bien, los de niños de infantil, de cinco añitos, hacen una gracia verlos cómo se sientan en el tatami, cómo los respetan, cómo esperan su turno. No, no, están haciendo una labor muy, muy, muy rica. Edu, ¿es jugador de básquet o todavía estás en activo este año? En activo, ya como veintipico años ahí jugando, ahora ya en territorial, con unos kilitos de más, pero seguimos... Sigues en Areis, ¿no? Seguimos ahí en el Sinera, ya te digo, y empecé mi carrera siendo un pivot fuerte y ahora soy un base distribuidor de juego. Bueno, buen jugador que lo tuve que sufrir alguna vez en contra. Ahora, explícanos, tengo una curiosidad, ¿cómo no acaba de, bueno, del baloncesto poder implantarse en el colegio? Porque, bueno, supongo que tienes unas ganas enormes. Sí, el hecho es que estoy yo corteando fútbol y no un club de baloncesto, que sería lo mío y donde entendería. Por eso también hace falta la figura de un Pep que él entiende de táctica de fútbol. Yo no, yo si fuera baloncesto estaría en la pista todo el día. Y la verdad es que no arranca, ¿no? Y lo intentamos y ahora desde P4, P5 se está ofreciendo la extraescolar y ves que tienes seis niños. Y ese bloque va subiendo, pero no... No, llega la gente, ya sabe que hay un Boet, hay un Mataró y de seguida se desgranan porque ya viene el club grande y los absorbe. Sí, sí. Con Péz hemos estado hablando un poquito de un campus de Navidad y tal. Ángel, háblanos un poquito del último campus de verano que, bueno, que colaborasteis con Boet Mataró también, que creo que fue un buen éxito. Además, tuvisteis varios campus y como 700, 800 chavales, ¿no? Háblanos un poquito y, bueno, y ya pues vendes un poquito el producto para el próximo campus. Bueno, pues sí, la verdad es que el Estíbal Salasian llevamos, yo es el cuarto año como encargado. El primero fue un monitor y ahora ya como encargado, juntamente con Raúl igualmente. Y la propuesta es que haya actividades en el colegio durante todo el verano, prácticamente, hasta que empiezan santas, que ahí cerramos la paradita. Y eso desde básquet, fútbol, hemos intentado robótica, este último año no se hizo. Los de infantil tienen el casalet, los de primero y segundo tienen uno específico. Y de tercero de primaria a tercero de la ESO tenemos también otro específico, el casal general. Y hay actividades de tiempo libre, actividades más específicas como aquí en el fútbol o el básquet. El básquet sí que al no tener una estructura nos vinculamos con el plan Boet y encantados como funcionan ellos, como nos entendemos y la sinergia que generamos juntos. Y la verdad es que tenemos el gancho de la piscina. Pero bueno, hay una anécdota que sí la explico y que sirva porque es veraz. Eso lo escuchó mi pareja en el centro de Mataro a principios de verano, antes de que empezara esto. Y era el hecho que unas mujeres hablando mientras merendaban y hoy, pues mi hijo en el verano va a ir a los salesianos porque lo hacen muy bien y además tiene piscina. Nosotros nos hemos llegado a plantear, oye, ¿tener piscina es lo que nos hace tener estos 700 niños? Y no, la verdad es que la estructura, el hacerlo bien, la facilidad que damos, siendo una escuela concertada privada, salen los recursos que intentamos que sean, que los padres paguen el mínimo por todo lo que le aportamos a los niños y las actividades que proponemos. Por tanto es eso, algo estamos haciendo bien y es real que año a año, aún crecemos más este año, el club tenía escasos 100 jugadores y en el campus teníamos 120 inscripciones. Cuando clubes de 200, 300 jugadores se quedan a 90, 70, o sea, que hay algo que proponemos y ofertamos que a la gente le atrae y año a año repiten. Hombre, seguro que si solo fuera la piscina, a lo mejor un año sí lo tendríais, pero si no hubiera un trabajo detrás, solo con piscina seguro que no. Háblanos un poquito, ¿tenéis algún campus ahora para Navidad también, el próximo creo que? Sí, en fútbol sí que mantenemos la estructura de campus de Navidad, Semana Santa y Verano y es la idea, es eso, que facilitar también a los padres aquellos que el hijo no puede estar o la hija, no puede estar todos los días en casa, sentado en el sofá, sino bueno, que vengan aquí y desde siempre, desde el lúdico deportivo, ponemos a primero el lúdico, ellos ya hacen extraescolares de inglés, de tal, llevan el colegio y hacen los deberes, encima ya tienen el compromiso con el club donde juegan, pues que vengan aquí y que estén unos días con nosotros, que no estén siempre en casa y además, eso, que se lo pasen bien. Y mientras tanto, mantienen el toque y la forma física que también nos interesa. Juegos escolares, ¿qué opinas? Juegos escolares está bien, está bien, y yo a muchos papás, oye, que el niño quiere fútbol, pero yo les pregunto, pero a él le gusta el fútbol o tú quieres fútbol, claro. No, es que no, no, hagamos multisport, tengamos la oportunidad de que jueguen a fútbol, a básquet, a hockey, a handball, a voleibol, a básquet, bueno, que prueben todos los deportes. Y luego ya ellos mismos que decidan, pero en una edad que tu hijo no puede tomar una decisión muy segura, ofrecerles el abanico de posibilidades. Y por lo tanto, sí, juegos federativos y tan. Hace poco Octavio López, que ahora está en la llantia, decía, un equipito que tienes aquí, siete o ocho jugadores, a federarlos, le vas a obligar a jugar cada fin de semana a un nivel de exigencia, que haya una clasificación, que haya un resultado. Entonces, ¿por qué no un club como ahora nosotros o cualquier, que tenga un grupo de chiquillos, pero de primer año, aunque tengan diez años, pero sea su primer año de relación con el deporte, pues que estén a Jocs Ascolars compitiendo, pero ya, y entonces el nivel de competencia es mínimo, es menor que en un club federado, donde eso, resultados, horarios, pues eso, ofrecer la posibilidad de, yo practico un deporte y aparte tengo la suerte de competir con este deporte. Bueno, ya vamos terminando, dos atracos. Tenemos en mente hacer una tertulia sobre juegos escolares y evidentemente quisiéramos contar contigo. ¿Podéis contar conmigo, ya lo sabéis? Y segundo atraco, bueno, ya nos pondremos en contacto porque también queremos hablar con los chicos del Judo, que creemos que están haciendo una buena labor, porque con ciento y pico de críos, o sea, algo están haciendo bien. Y bueno, pues simplemente eso, Edu, como siempre, muchas gracias por esta entrevista, seguir trabajando, como lo estáis haciendo, muy bien. Bueno, soy una persona del deporte y sé que se habla muy bien de vosotros, o sea, que algo estaréis haciendo bien. Lo dicho, Edu, muchas gracias y a seguir adelante. A vosotros y para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Gracias. Venga. Venga.